Este miércoles viene marcado en Galicia por una bajada de las temperaturas diurnas, que en algunas localidades va a ser bastante brusca. Pontevedra será la provincia que más note el descenso del mercurio. Las máximas en la costa perderán hasta 4 grados, en el interior bajarán entre 6 y 7. El cielo está más bien despejado en toda la comunidad desde las primeras horas, aunque en el Tercio Norte tenemos algunos intervalos de nubes, que en la zona de Amariña Lucense son especialmente densos. Las temperaturas nocturnas también caen un poco, lo que deja heladas débiles en el interior durante esta madrugada. Pedrafita sufrirá el cambio más brusco de temperaturas, las mínimas pierden 4 grados, las máximas 8. En la provincia de Urense volvemos a tener bancos de niebla matinales, que al desaparecer dan paso a cielos poco nubosos. Hacia la tarde no se esperan demasiados cambios, aunque la nubosidad aumentará ligeramente en la zona norte de Galicia y el viento cobrará un poco de intensidad. Fundamentalmente serán vientos del nordés, que tenderán a soplar moderados en el litoral y también en las zonas a más altitud. En el resto de la comunidad serán más flojos. En la mitad sur de Galicia seguirán predominando los cielos claros, aunque la tarde será más fresca. Con todo, se tratará de temperaturas normales para esta época del año. Hacia el norte de la provincia de Lugo podríamos tener algunos intervalos de nubes y claros a partir del mediodía, mientras que en la zona de Amariña no se descarta que caigan algunas lloviznas débiles y ocasionales. Este miércoles el viento sopla moderado y del nordés en toda la costa gallega. En la zona centro del litoral alcanza la fuerza 6. El estado del mar queda en fuerte marejada en las cuatro áreas costeras. El mar de fondo en esta jornada no va a superar el metro o el metro y medio. En la mitad sur de la costa viene del noroeste. Desde las Islas Isargas hasta Ribadeo es de dirección norte. La temperatura media de las aguas gallegas sigue en los 15 grados. El índice de radiación ultravioleta se mantiene un día más en niveles mínimos. La visibilidad es buena en general, excepto en el área del Cantábrico, donde es regular por la mañana y mala por la tarde. Jornada soleada pero fría la que tenemos en toda la península. Las temperaturas tienden a bajar y se prevén lluvias débiles e incluso pequeñas nevadas en cotas bajas del área Cantábrica y también de las Islas Baleares. Y así viene el día en otros puntos del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!